El presidente de la Diputación de Alicante y del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha reprochado este martes a Chimo Puig en el programa Alicante Actualidad de 12TV que haya abandonado a los regantes por alinearse con las políticas de Pedro Sánchez y del Gobierno de España en contra de los intereses de los alicantinos. A las pruebas me remito. Esto de que nos estén engañando con el agua para siempre, esto de que nos estén engañando con el agua desalada, es toco que nos digan el trasvase es irrenunciable, el trasvase es irrenunciable. Pues oiga, ha renunciado usted 22 veces al trasvase sin un solo documento. Mazón recrimina a Puig que lance un discurso vacío a los regantes y que actúe contra sus intereses en sus acciones políticas. Yo es que ya llevo, lo siento mucho, pero no estoy ya para templar gaitas, y mucho menos con Puig. Lo siento mucho. Esto de acusar a los demás de confrontación cuando es el partido del señor Puig el que ha recortado injustificadamente 22 veces el trasvase de Tajo Segura. ¿Quién está aquí fomentando la confrontación? Si no hay ningún informe, ningún estudio, ningún dato que avale 22 recortes de su partido. Carlos Mazón confía en un cambio de gobierno en España y en la comunidad valenciana para revertir los recortes del trasvase y la discriminación a la que los regantes están siendo sometidos. Yo creo que no nos vendría mal un gobierno de la China y de la Valenciana que no se abstuviera cuando lo recortan injustificadamente. Y yo creo que es absolutamente necesario un nuevo gobierno en España que revise los caudales ecológicos o que al menos los estudie. Porque aquí se está determinando que el caudal ecológico es de 6, o de 7, o de 8. Oiga, sin ningún estudio. Porque este asunto no mereciera un asunto académico o técnico. El presidente provincial ha asegurado durante el programa que la reversión del trasvase y la remodelación del sistema de financiación autonómica son dos de los asuntos prioritarios que le traslada al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, cada vez que lo ve. Ya se estuvo usted con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo. ¿Le traslada estas cosas, estas reivindicaciones? Yo soy muy pesado. Y lo soy desde hace mucho tiempo. Con esto y con la financiación. Son dos de los agravios más importantes que tiene nuestra provincia y que tiene nuestra comunidad. Y afortunadamente tengo un partido que entiende que somos la peor tratada desde el punto de vista de la financiación. La financiación no es un concepto jurídico ni político. La financiación es cómo sufragamos nuestros servicios básicos. Carlos Mazón también habló durante la entrevista sobre la ley del solo sí es sí. Sobre la sanidad en la comunidad valenciana, donde planteó un plan específico de atención primaria y un plan de incentivos para los médicos que quieran trabajar por las tardes. También analizó la actualidad del caso Azud y dio pinceladas sobre la situación de su partido frente a las elecciones autonómicas que se celebrarán en unos meses.